Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de vuelta en NAR Y me hace falta leche, lo primero Bueno, estos dragones todavía no han crecido Yo pensé que ya estarían grandes 90% Y el Cyan 90% 92% Están prácticamente ya grandes Vale, vamos a ir a por leche para sacar Los pequeños que tengo Preparados Para poder hacer diferentes colores Así que nada, vamos a ello Tengo el rosa casi casi Y tengo el 90% También casi casi, me falta una granura Pero tienen que crecer para conseguir Para conseguir el entero Así que nada, vamos a ir a por leche lo primero Buenos días Hola Urco Valencia, compañero ¿Qué tal todo? ¿Cómo lo llevas? Mira, tengo flechas, ¿no? A ver si no tengo flechas Sí, tengo flechas Vale, tengo que conseguir como 15 o 20 de leche Así que nada, vamos a ello Buenos días, buenos días para ti también, compañero Mucho vicio Mucho vicio Aquí andamos como siempre, ya sabes A 175 Paso de esa hembra Olímpicamente Paso de esa hembra Olímpicamente Ahí tenemos otro 155 155 La pasamos de él también Además es un macho Así que Ahí tenemos otro Bueno, hay mucho dragón Eso ya aquí, eh 60 más me vale 60 así que me vale Buenas, Iván Hola, Duf ¿Qué tal? ¿Por qué los colores bonitos Son level bajos? Pues no lo sé, compañero Siempre pasa igual Pero bueno Es cuestión de juntarles Yo les crío Y luego Como se pueden criar Luego es cuestión De coger un dragón bueno Y ir a sacar los colores Cuesta, pero Si tienes, por ejemplo Muchas hembras De buen nivel Y un macho De color Pues Es más fácil, ¿no? Sacar el dragón No tengo flechas No las he cogido ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad es que sí Hacía tiempo que no te veía Compañero ¿Qué tal todo? Aquí andamos cogiendo leche Para poder sacar mis crías Todo bien ¿Y tú? También, compañero Todo perfecto Aquí tranquilito Tengo que ir a farmear cristal También Que no tengo Se me ha acabado el cristal Compañeros Hoy quiero hacer los bosses Quiero hacer A ver qué tal sea el día Según vaya entrando el día Pero quiero hacer la mantícula Quiero hacer el mono Quiero hacer la araña Me gustaría hacer la cueva tech Hoy Así que Vamos a ir viendo Cómo surge el día Y cómo van pasando las cosas Pero hoy voy a hacer Quiero o no Lo voy a hacer Hoy voy a hacer diferentes cosas Buenos días, compañero Hola, ya ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, compañero? A ver Uy, nivel 10 Qué buena hembra esta La vamos a ordeñar Ven para acá ¿Y hoy lo cueva tech? Sí, compañero Hoy lo voy a hacer Aunque te ha quitado solo Pero hoy voy a hacer la cueva tech Tengo que Que Desbloquear Con el personaje secundario De los prismáticos Porque no Ya no quiero estar más sin ellos Así que Hoy voy a hacer la cueva tech ¿Dónde hay una jaula? Bueno, la gente Tienen cerradas las jaulas Me dan ganas de cerrar la mía ¿Sabes? ¿Por qué coño cierran las trampas, tío? ¿Qué más les da a la gente Que la use? Tenían que cerrar A los dueños de estas jaulas Tenían que cerrar Estolas de todo el raedor De la trampa Y que utilice solo la suya La cierran Pero luego bien que usan La de los demás Dios, me está chicharrando Al dragón ¡Aterriza! Joder, macho Esto de los dragones Tío, es un puto calvario Ayer me mataron Un puto dragón Por lo mismo Porque le di a aterrizar A un nido Y me aterrizó en la lava Y me mataron a mí Y luego al dragón Esto de los aterrizajes Forzosos de los dragones Es un puto calvario Vale Listo Listo Voy a tomar por saco Vale Llevo como 10 de leche A ver si encuentro Otras dos hembritas Puedo sacar Mis bichetas Lejos y todo perfecto Y mañana se acaba el evento Compañeros Hay que despedirse Ya 55 macho No nos interesa No nos interesa No nos interesa A ver Dos hembritas Más ¿Dónde estáis? Hemos visto Una a ciento y pico Pero es a paso De Sacar la de la leche Me cago Ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Nivel 15 macho Nada Sí, no nos interesa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí vamos a ver al final de esto hay que matar mira, de veneno, de mento hembra, tiene 279 me interesa, nivel 50 de veneno nivel 50 de veneno este es de fuego a ver si es este huevo nivel 50 de veneno, más me llevo el huevo me cae bueno la daoneon toker qué triste recuperamos esta mina tiramos esto las ballestas no va a ser un montón de basura dentro del dragón vamos a sacarte el arete, nivel 20 ya se va a meter por debajo 4 flechitas listo listo nivel 20 eléctrico mirá, vamos a ver si está el huevo 175 este no es nivel 95 pues no no está el huevo compañeros a ver por aquí nada, no, no está vale, vamos a buscar otra embrita hemos metido la leche, ¿no? vale, con otra embrita ya puedo sacar mis crías aunque con 15 yo creo que también bueno, así tengo 5 de reserva que nunca vienen más gente, izquierda necesito bueno, lo que ya está chica 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 ¡Suscríbete! 2 dragoños juntos y los 2 machos puede haber sido alfa el de fuego hubiese estado bien nivel 95 hembra de evento y se ha pillado un hijo de puta se han marchado para no volver 95 era 90 aunque ya tengo esos colores pero bueno viene ese y el 90 ha desaparecido en combate y 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 ya está muerto me ha costado pero ya está muerto me ha costado pero ya está muerto no tengo el chibi puesto no me doy cuenta me está pegando un puto escalabazo en serio y y y efectivamente no tenía puesto el chibi menudo desperdicio además era ciento y pico cagüen por lo menos no he perdido el chibi yo no mañana de nosuchos ah vale el cocodrilo tututum mañana le sacan ya el día 10 si, si, mañana, claro cuando se acaba el evento no vamos a poder coger de no suchos de evento, compañero igual lo alargan quien sabe bueno, tengo un montón de leche habrá otro evento creo que el siguiente evento es el extra life y queda mucho no, mentira, miento ya creo que hasta Halloween no hay evento todavía, ya para el próximo evento queda mucho entonces vamos a guardar la leche 1, 2, 3, 4, 5, 6 bueno, esto todo es bueno, así ya tendrás muchas mutaciones a mí no me sale ninguna mutación porque ayer tendré muchos colores pero mutaciones mutaciones, no sé estoy haciendo los weavers de colores así que y me está costando un montón y me está costando un montón de leche vale vale déjame que niveles paso de darte la impronta que se me va a pudrir que se me va a pudrir la leche pero por qué salta donde le da la gana dios, que desesperación nada, hoy no es el día de dejar los dragones donde quiere uno me fastidies hombre te digo yo pero por qué salta para los lados vamos que alguien me lo explique vamos que alguien me lo explique es que no me lo puedo creer no me van a caber los dragones porque se han tirado como el culo venga venga no quieren caer bien hoy los dragones que hora haces la cueva que hasta las 5 no llego pues no sé compañero hasta las 5 de la tarde no sé a ver si nos surge y te podemos esperar compañero pues no lo sé es que no lo sé en un principio sí porque las quería hacer por la mañana pero tampoco me importa esperarte así que igual te espero a las 5 y la hacemos luego por la tarde no sé no he tirado tan mal los dragones en la vida no sé a ver cómo se tercia todo este es el rosa a este rosa le falta una y a este 90 le falta una también pero por qué salen tan mal hoy los bichos voy a guardar la leche tío y ahora veo como les con aices les coloco se me está pudriendo la maldita leche y al final te dio un toque cuando llegue pues acaso ok compañero mira que yo ahora estoy de vacaciones y por eso y cierro la que no es muy bien y muy bien y va ¿cómo se hace eso? con mucha pena y encima me queda con una leche en el inventario madre mía vale por aquí tengo un dragón que le quiero guardar ¿dónde está? que es este ¿dónde está? ¿dónde está? ¡oh no! uy ha caído bien no me lo creo un milagro vale comportamiento habilitar comportamiento habilitar preñamos el cangurito ahora ¿qué es lo que iba a hacer yo? beber agua lo primero mira me tocó me tocó una riondata en el club bar es una mierda pero bueno ahí está vale los estericinos por ahí y el cangurito por aquí la riondata ahorita la riondata y el cangurito eso con la riondata y el cangurito de la riondata lenta vale, todo perfecto todo bien, vale, ahora me tengo que ir a la base de mi compañero a robarle un 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 piromein un incendiario, que le han cambiado el nombre molaba más piromein mira, le tocó una riondata 190 mi compañero y a mi me tocó una 50, menuda mierda a ver, quiero esto si, este es nos le llevamos y ahora le traemos a su sitio comportamiento habilitar comportamiento copiar hembra 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 comportamiento deshabilitar hembra 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 y macho comportamiento deshabilitar vale, listo imagino que el canguro ya está preñada sí lo que está en un mal sitio para parir a ver protocolón montura montura tengo monturas de protocolón sí, tengo dos justo una para la uno efectivamente aquí hembra me por me 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 vale, pues todo perfecto compañeros, de momento no tengo comida pero sube vale, primeros preñados paparapaparam con almacenados con almacenados Tiene cooldown ese Vale, pues me voy a ir a la cueva A por comida Y ahora iré a farmear cristal Y un poco de De metal Porque no tengo cristal semi-acabado En cuanto arreglar la armadura se me acaba el cristal No lo ha picado Ahora No lo ha picado ¡Suscríbete! 9 drop rojo al fondo, a ver si hay aquí arriba a la pica ahora hostia cuántos bichos de aquí trae dame comida dame comida dame comida hay algún sitio en squarche donde se coja mucho pero mucho cristal de donde voy yo en metal y cristal no sé si hay algún sitio donde esté petado de cristal no sé si hay algún sitio no sé si hay algún sitio es ¡Suscríbete! 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 Vale, listo. Vamos a cocinar la carne. Y a farmear cristal. Enchi y a un peñito. socialistismo costumace la carne o la tierra, un lacinto ¡N ăn después! ¿Qué pasa? A ver, hemos dicho que íbamos a ir a farmear cristal. Está todo bien, pues nos vamos a farmear cristal. ¿Qué pasa? 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 ¿Has llegado a tu destino? Es una pena si se quitaran El caseto no me gusta Si quitarían cuatro pilares de aislante Podría llevar el tren ahí arriba Llevaría el tren hasta allá arriba Llevaría el tren Llenas la caja fuerte y te vas para base Qué cantidad de bichos Llenas la caja fuerte y te vas para base ¿Ratas ladronas? No, por favor ¿Por qué no se mueve? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No puede subirlo? ¡Suscríbete! ¡Nos puede subir! ¡Ah! Pues sí que ha podido subir. ¿Qué pasa? Me cago en... Asesinato de Argentavis... Lagazo también... He matado un montón de Argentavis... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué bueno que es el látigo? En la mantígula cuando ordenas atacar a los Weaver, atacar a objetivo mirando con catalejo o silbas neutral mirando atacar a objetivo apuntando. En la mantígula cuando ordenas atacar a los Weaver, atacar a objetivo mirando con el catalejo o silbas neutral. Silbo atacar el objetivo mirando a la mantígula sin el catalejo. Atacar a objetivo mirando a la mantígula. Tiene que estar la mantígula, por ejemplo, mira, a ver. Silbamos aquí, sería atacar al objetivo, sería este, ¿vale? Pues la mantígula tiene que estar en medio del círculo, tenía que estar como el anquilo ahora, mira. Ahí mandaría atacar al objetivo y mandaría atacar al anquilo. ¿Vale? Tiene que estar así. La mantígula dentro del círculo y atacar al objetivo. Como está el anquilo, más o menos. Así lo hago. Tiene que ser rápido, más empezar que está subida en una piedra y está quieta, se hace bien, más que entras. Si no, luego pillarla cuesta un poquito más. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Se nota un montón que no hay un x3 porque siempre venía por metal cuando había el x3 y se nota una barbaridad, el cristal y el metal a las dos cosas. Es una pena que aquí en Scorch y no hay un sitio como en el volcán que te echas a coger cristal. ¡Gracias! 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 Lo suyo es ir a la cueva de la manada pero eso es en la isla Vienes con 30k de cristal en 2 minutos en la isla en la cueva de la manada no sé cuál es la cueva de la manada La manada es la cueva de agua de las pirañas ¿Dónde voy a farmear yo las vallas con el canguro? ¿No es ahí? ¿El de la manada? Creo que sí que es esa cueva La que hay al lado del pantano, sí, donde voy a farmear yo las vallas y donde hay cristal en esa cueva Ahí es donde voy a farmear yo vallas Ahí al principio entro con el canguro y me hincho a coger vallas Pero eso del cristal no lo sabía, ¿ves? Siempre aprendes cosas nuevas No sé dónde está el cristal Mira, aquí han hecho una base satélite para farmear Mira, como el lobo con el argentavis que tenía hambre Mira, como el lobo con el argentavis que tenía hambre Pero me sigue pegando, tranquilo, ¿qué me vienes a pegar a mí? Pégale, pégale, a ver qué pasa ¿Qué pasa que está en elendo? Un strider que nos lo mande directamente a la base Lo que farmemos Y ya está Venga Pues que Genesis 2 nos lo dio todo Nos dio los striders y nos dio los maiguin Con eso ya somos felices Y ya está y el traje T gratis que no se rompe de la federación está miedo, está miedo está miedo nos lo dieron todo y nos lo quitaron oye, ¿tú crees que en extinción quitarán el margen del mapa que lo mata pues no lo sé estaría bien, la verdad que quiten eso de las luces rojas que fue una tontería muy grande eso fue para perder esquifes se te bugueaba el muñeco y para morirte y para decir las cosas se te bugueaba el muñeco y te iba volando y se salía de eso y te moría yo espero que sí que pongan un margen normal y ya está como siempre la pantalla transparente que no puedes cruzar si quieren dejar las farolas que las dejen pero que no se pueda cruzar sería lo suyo pero nunca se sabe a lo mejor lo ponen peor porque está tan mal hecho como de center a nadie le ha gustado de center que parece que hay más mapa pero no se puede pasar pero al menos no mueres sí, porque yo he perdido un montón de cosas con esa mierda se te bugueaba el muñeco con la armadura tech ibas volando y te metías ahí y lo perdías todo no sé primero saldrá ave así que con ganas de que llegue Halloween XD todavía queda para Halloween que pasa que Halloween se va a dar de morros con ave entonces venir a por dragones zombie por ejemplo para mí es que me gusta mucho ave no sé ya veremos tenemos que modificar la trampa nuestra para poder meter weaver zombies pero se viene con casi casi con ave creo que ave sale en septiembre en octubre no sé cuándo dijeron con ganas de que llegue de que llegue ave yo pero creo que salía cuando salía en septiembre septiembre y Halloween es en octubre creo si no me equivoco el único problema de center es la isla del volcán si es horrible no me gusta nada a mí eso me gustaba más la otra es que parecía un volcán una isla de un volcán que había entrado en erupción y se había comido todo ahora parece que no hay volcán ni hay nada parece una isla más y punto con un poco de lava por ahí en algunos charcos es que la hacía ser diferente ok Bueno, pues al final sí que he cogido un poquito de cristal, ¿eh? No tenía nada, así que me viene bien. No he cogido mucho, mucho, pero bueno. Para ir tirando. No puedo tirar los paquetes porque se caen del tren. Esto es lo que me fastidia del invento que me he hecho. Que tengo que ir sacando las cosas y metiéndolas en la caja fuerte. Porque si tiro los paquetes les tira para abajo. Poniendo unas paredes igual que reboten contra las paredes. No tengo que investigar eso. Claro, los voy a tirar todos los paquetitos. Cogerles rápido, meterles la caja fuerte y listo. Aquí empieza ¿verdad? Sí. Sí. No. Sí. No. Sí. Gracias por ver el video 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 ¿Y la mamita? Ah, mi vecino compró Esos chitos, esos Piros chetos con 20 mutaciones de vida Y daño Y mamita, esos ya hacen daño Qué buenos Esto por aquí Y listo Vale Una cosa hecha Vamos a ver la comida Uy, tengo improntas Pegan mucho Es que hacen muchísimo daño con el fuego Le llenas a Le pegas a un golem Por ejemplo Con los 10 golpes Para llenar la barra de encima Tío Y le Le empieza a bajar la vida Están muy chitos Están muy chitos los Piros A ver, vamos a hacer chivis, compañeros A ver si sale algo interesante Tenemos 30, 60 Vamos a hacer chivis Esto ya se acaba, compañeros Se acaba el evento mañana 6 chivis A ver qué nos sale Algo interesante He tocado las improntas A ver, las doy Un chivi de Tericino De Pachinosaurio De Ave del Terror Solamente me van a dar ese bueno Y se acabó Yo llevo uno de 10k de vida Y un k de joder Un k de daño Bueno, es que eso ya está cheto Con eso ya puedes ir a hacer bosses, compañeros Además, si van matando bichos Se van curando Es que está mucheto ese bicho Va matando bichos Se va curando Es que Es la hostia Y eso solo tienen 3 mutas de daño Imagina los de 20 Pues es lo que te digo Que con los de 20 Vale, tengo que bajar el cristal Pero no me apetece Ya lo bajaré Vamos a centrarnos en las Improntas Uy, tengo que ir a la isla A improntar los cachas Joder, todo abrazos Así da gusto Todo abrazos Que me ha salido Menos uno Que me ha pido un paseo Así da gusto Improntar Es que con esos de 20 mutaciones En daño Es que con esos de 20 mutaciones En daño Ya puedes ir a hacer bosses Yo creo Están muy chetos Vale, voy a ir a devolver El pyro Que le tengo aquí A mi compañero Ya está Se ha escondido Debajo Nosotros estamos Mi compañero está sacando pyros Tiene aquí Fíjate la cantidad Pero está sacando colores Ha sacado ya el 84 entero Y está sacando más colores Mira Que este es el con el que he preñado mis hembras A ver si me sale Lo que pasa es que son esos Son de nivel bajito Estamos juntando colores Y aquí no sé lo que tiene A ver Aquí tiene uno casi blanco Aquí tiene uno casi blanco Que al final se ve naranja Por las llamas Este Es que al final se ve naranja Por las llamas El blanco Aquí tiene blanco Aquí tiene uno 90 Le falta una ranura Aquí tiene uno rojo Le falta una ranura Aquí tiene uno 68 Le faltan dos ranuras Aquí tiene uno 96 Le faltan dos ranuras Lo tiene bastante avanzado La verdad Los playos Tiene un montón Tiene un montón Este blanco Y cian está muy guapo Él le saca Yo se les quito Y le preñó a mis hembras Y la raco Venga Es que Un compañero mío está con los piros Otro compañero mío está con las mantis Y yo estoy con los dragones Que yo dragones He conseguido sacar El cian Que está ahí entero El verde Que está ahí entero Y estoy Y bueno Y estoy con el negro Con el blanco Bueno Puedo sacar un montón Y tengo aquí Otros dos A ver Donde están Tengo otros dos Que están casi Que es el rosa 6 Que le falta una ranura Y el 90 Que le falta otra Pero puedo hacer un montón de colores Puedo hacer el 84 Puedo hacer el amarillo 4 Que estoy en ello El rojo El negro El negro 79 El blanco 36 El 59 El 83 El 2 Bueno Puedo hacer un montón de colores Tengo todas las ranuras Pero claro Los dragones tardan mucho en crecer Y se tarda lo suyo Compañeros Esta Es difícil Juntar los dragones Porque tardan mucho en crecer Tienes que criar muchas camadas Y se hace complicado Por eso solamente estoy haciendo los de juego No se puede hacer todo Compañeros No se si empezar a sacar el negro O acabar con el amarillo Y el rojo Voy a buscar el amarillo Donde estas amarillo Que bonitos Esa es la actitud Si tardan Tardan un montón Mira Al rojo le tengo Le faltan dos ranuras Que no se que ranuras son A ver Este es un macho Y le hace falta la segunda Y la última Pues vamos a buscar una hembra Que tenga la segunda y la última O la segunda o la última Vale Este es una hembra Y tiene la última Vale Pues juntamos estos dos Tenía cooldown Vale 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 Pues juntamos estos dos Me quiero ir a por el amarillo ¿Dónde está? Dice si está el amarillo No encuentro el amarillo Pues tenía uno casi amarillo Voy a beber agua Bueno ya he bebido Ya he bebido Quería comer carne Y a ver Aquí tengo dragones chatarra Que les tenía que matar Mira 67 2 Voy a quitar este dragón De aquí Fíjate Es que he llenado He llenado hasta una ranura Con weavers de De fuego Una Una crio nebra Son todos Y la mayoría son chatarra Que es lo peor de todo A ver ¿Dónde naices están los amarillos? Tenemos ahí los negros ¿Dónde naices están los amarillos? Mira este que chulo Verde y rosa Aquí tenemos otro rojo Le falta la segunda y la última También Es una hembra Ah mira aquí está el amarillo Por fin Una hembra Con tres A ver Yo juraría que tenía Un amarillo mejor hecho Que ese Pero bueno Como hay un montón de dragones Tengo que mirarles de una en uno Pues es lo que hay Pues es lo que hay Vale aquí está Vale aquí está el que tengo hecho Vale me faltan La cuarta y la quinta A ver No lo encontraba Me estaba asustando Vale este tiene la cuarta Me faltaría la quinta Y es Son hembras los dos No me valen Tengo que buscar un macho Otra hembra Un macho con la segunda Quiero un macho con la cuarta O la quinta Primera y segunda Primera y segunda Luego está eso Que te salgan Para poder juntarles Macho y hembra Aquí tenemos otra hembra Joder A ver Cuarta y quinta Es más falta un macho A este le falta La tercera Y la cu Y la quinta Bueno pues vamos a ver Si hay un macho con la tercera Otra hembra Macho es con la segunda Un macho con la cuarta A ver si me vale Con la cuarta Vale Cuarta Cuarta A ver si hay suerte 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 voy a traer un oviraptor y dejarle aquí imagino bajarlos a nivel 1 y luego colores es la locura yo no tengo paciencia para tanto esto tiene un pase pero para más no, yo no tengo paciencia para tanto vale, igual tengo que poner un comedero por aquí, que tal están de comida, están bien igual pongo un comedero por aquí en medio que pilla estos 4 y pongo aquí un oviraptor que vaya cogiendo los huevos y les dejo ahí sacando huevos la cueva como la haces pues todavía no lo sé con reses la haré mi imagen, no sé, es que no lo sé no, no, que he hecho comportamiento ah, no, coge los huevos de postino hay que darle a los huevos y todos ambos y ya está es que voy descargando y no he ido no he ido no ha sido a la cueva no entiendo bueno, cuántos vais de momento somos 3 creo entonces el problema es que no depende de mí si dependería de mí esperaríamos pero no sé lo que querrán hacer mis compañeros vamos 3 y si vienes tú 4 y si quiere venir alguien más que no lo sé pues coge el huevo sí pues que venga también pero en un principio seríamos 3 si lo hacemos luego a las 5 o si vienes tú seríamos 4 y nosotros normalmente vamos con reses nuestros montados y con escopetas y cartuchos voy a subirle la vida uy, se ha comido se ha comido los huevos hijo de puta por subirle la comida se me ha comido los huevos Iván, idiota y le he subido la comida lo hubiera el actor y se me ha comido los huevos me cago en Iván, idiota sí, sí bajamos con carcha bajar bajamos con carcha qué tonto eres que iba compañero necesito un comedero que tonto me ha quitado los huevos yo sacando los carchas los dragones ¿por qué le subes comida? para que aguante más para que tenga más comida para que aguante más psicóper porque aquí no coge huevos para alimentarse no hay bicho aquí atrás no quiero que se me muera que ya se me ha muerto alguno de hambre me cago no pasa nada voy a dejar los dragones sí que comen ¿no? llega el comedero ¿no? sí, llega este y llega ese otro perfecto ahí se quedan poniendo huevos ahora me gustaría ordenar esto un poquito que lo tengo mal y no me gusta a ver si me hacen caso y caen en su sitio pero hijo mío son cosas que ¡ah! pero ¿por qué sale para el lado, tío? pongo un comedero no tengo perlas negras no tengo perlas negras tengo que ir a la isla a hacer un neutral y en la isla no tengo cristal no, el elemento me sobra lo que no me sobra son las perlas lo que no me sobra son las perlas ahí, perfecto muy bien así me gusta tiene la del medio ideal la segunda que no es visible pero puedo hacer mis dragones enteros full aunque la segunda no sea visible porque no la tengo aquí ellos no la tienen no es visible da igual pero a ver quiero ver el rango de este este comedero llega a esos si doy para atrás a estos ya sé lo que puedo hacer meto a estos en el rango del comedero ese y ya no me hace falta ese otro comedero pero que se está bugueando por dios se buguea con cosas invisibles nada ahí se queda tomar por saco ya lo pondré bien cuando se críen esos dos de adelante lo pongo bien esto lo dejamos aquí a este le mandamos para allá y ya no me hace falta ese comedero bien listo una tormenta eléctrica una tormenta eléctrica una tormentita eléctrica porque sale la que quiero quitarla se ha bugueado el comedero haga lo que haga sale la raya vale todo bien nueve minutos y nacen los Spiderman a ver que me sale canguro 50 minutos 10 horas 10 horas para sacar otro huevo ocho minutos se me van a hacer más largos que la hostia pero voy a intentar juntar dos negros a ver si me sale a ver había 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 amarillo amarillo ¿dónde están los negros? aquí tenemos una ranura en negro que es la última y las dos primeras venga va vamos a juntar este que tiene tres con estos juntamos tres aunque la segunda no es visible pero bueno tengo miedo tengo miedo que me coja el bicho ¡ah! no puedo tormenta eléctrica maldita sea ¡ah! que lo que estoy viendo es lo del generador ¿no? del comedero me estaba equivocando yo ¿y cuánto dura la tormenta eléctrica? maldita sea da igual pues luego saco el hueco me da igual la carne ahora que luego a guardar vamos a esperar a que paran los Pyromans han sacado nuevos mods a ver unas camas curiosas unas literas unas mesas unas sillas una silla de ordenador un monitor un teclado un ordenador un ratón curioso luego he subido un vídeo ahí tú un váter un váter un váter un váter Uy, he dicho que tenía que ir a la isla, voy a aprovechar. ¿Cuánto le queda para parir? ¿Me da tiempo de ir a la isla a volver? Vale, a ver si no lo puedo ir luego, mejor. Son cinco minutos lo que les queda mejor que ir luego. ¿Dónde va el dragón ese, por Dios? ¿A dónde coño vas? ¿De vacaciones? Estoy en la otra punta y se va en dirección contraria. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Tá-tá-tá-tá! Ya se acaba la tormenta. Ya se acaba la tormenta. Vamos, que se acabe ya, que van a parir y se me van a morir. ¿Por qué no voy a poder guardarles? Maldita sea con la tormenta eléctrica. Que se acabe ya de una maldita vez. Maldita sea con la tormenta. 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 Quince segunditos. Bueno, lo que te digo, que yo ahora es un no parar. Vale, ya han parido, a ver... No me interesa... Uy, este está casi casi, eh. Este le falta una ranura. Este ha salido fatal. Solo ha salido ese que le falta una ranura. Y a esto le faltan ocho, voy a cogerle por si acaso. No me deja reclamar. No me deja reclamarle. Ah, que tenemos dos cincuenta de dos cincuenta. Por eso no me deja reclamarlo. Bien, perfecto. Me parece fenomenal todo. Me parece fenomenal todo. No, no lo sé. Igual lo grabo y luego lo subo a YouTube. No sé, ya veré. Seguramente lo grabe y lo suba luego a YouTube, eh. Vale... Venga, le cojo el grande que no queda pero grande... No, vale. Vale... 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 Hola Macaví, compañero. Criando, eh, sí. Criando y sacando colores. Juntando colores, más bien. O intentándolo. Pues nada, no se quiere mover. Ahora. Tienes látigo de buenas estás y mutas. Ah, tienes gatitos. Había leído látigo, madre mía. Tienes gatitos de buenas estás y mutas. Son de nivel bajo, aunque muten van a seguir siendo basurilla. A ver si nacen estos. Voy a guardar los dragones, iba a dejar ahí poniendo huevos, pero estamos en límite de doma. Menuda liada. Tienes ganas. 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 Gracias por ver el video. Bueno, me lo puedo dejar ahí, perfecto. Un minutillo. Y este, ¿qué pasa? ¿Crece o no crece? Ok, 94%. 96%, a ver si crecen de una maldita vez. Ok. 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 vale, esto por aquí y esto por aquí vale, ya ha nacido ya ha nacido estos, a ver 54, 53, este le voy a guardar porque es bueno otra vez voy a coger el grande, tío es que de verdad nada interesante también se ha quedado un poco corto pues nada, no ha salido ninguno verde ha salido uno casi casi verde que lo tengo aquí y se acabó que ya veré si les crío ahora mismo no me apetece pues nada compañeros me voy a ir despidiendo ya muchas gracias a todos por haberos pasado un saludo y nos vemos en el próximo vídeo compañeros y nos vemos en el próximo vídeo